Suárez a Nacional. El hashtag con el que los hinchas del club uruguayo piden la vuelta del pistolero y que se hizo tendencia mundial. No es novedad que Luis Suárez es un goleador nato, reconocido mundialmente. Lo que sí es noticia es que increíblemente sigue sin equipo. Luego de su partida del Atlético Madrid y de la historia con River, que llegó a su fin tras ser eliminado por Vélez en la Copa Libertadores, ahora son los hinchas de Nacional los que se agitaron para repatriar al uruguayo. Desde el club calculan que en la movida se sumaron unas 50 millones de cuentas alrededor del mundo. Los hinchas del bolso están llevando a cabo una campaña en la que buscan que el pistolero vuelva al club que lo vio nacer con el hashtag Suárez a Nacional. El pedido inundó las redes a la espera de lo que hará el futbolista con el futuro de su carrera. Muchos fanas del equipo participaron en la movida incluyendo senadores, el ministro de trabajo, entre otros personajes del ámbito político uruguayos. De hecho hasta algunas personalidades conocidas de las redes se sumaron como Coscu, DJ Mario y Frank Caster entre otros. Hace instantes, el Twitter oficial de Nacional publicó lo siguiente, y de hecho los últimos rumores hablan de que Suárez podría jugar cuatro meses a préstamo en Nacional para llegar a punto al Mundial de Catar.